Esta es la clínica 54 del Seguro Social que se encuentra aquí en Tlaquepaque. No lo conocía, es el Seguro Social. No me acordaba más bien que estaba aquí. Esta clínica está bonita, pero ya hace mucho que no venía para estos rumbos. Aparte de eso se encuentra muy escondida por acá, como pueden ver. Hay muchos árboles, todo está bien, pero está escondidita por acá. Esta clínica del Seguro Social, la 54, está aquí por la calle de Vicente Guerrero, aquí en Tlaquepaque, Jalisco. Yo no sabía ni qué número tenía ni nada. Ya vimos que se encuentra acá en medio escondidona, pero ya sé por otra vez que se me ofrezca. Porque ya ven que nunca sabe uno. Pero bueno, en fin, todo bien bonito que está aquí. Y esta clínica no tiene facha de clínica. de las 54, que dicen, pero bueno. Y pues, ¿qué les parece, amigos? La clínica 54, aquí del Seguro Social.